Buenas mis amigos de Viento de Cola, hoy les vamos a enseñar como preparar una mermelada de piña mayonés de nuestro municipio Paratebueno, Cundinamarca. Iniciamos primero con la limpieza, desinfección y luego el escaldado con agua caliente. Esta cáscara es reutilizable, ella se utiliza para la pectina. Limpiamos bien el fruto, ojos, cáscara. Iniciamos con retirar todas las semillas. Para tratar de sacar la fibra limpia, que es la que vamos a utilizar para la mermelada. Vamos a utilizar la pulpa que hemos retirado toda la semilla para licuarla, para volverla a utilizar. Agregamos ya la pulpa obtenida. Iniciamos a cocer. Ya iniciamos a cocinar, dejamos aproximadamente entre 20 minutos hasta que dé la consistencia. Después de 20 minutos de cocimiento, ya empieza a iniciar su textura, su consistencia. Como ella ya empezó a dar más consistencia, empezamos a bajar lentamente el fuego. Finalmente hemos terminado con nuestra mermelada mayonesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!